Estamos en La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. Toda la comunidad se alegra, la huallía brindiendo homenajes. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz. La Calla, celebrando la fiesta en honor a la Santísima Cruz.